El día de hoy vamos a jugar Quiero más popó Un juego en donde tendremos que hacer muchísima caca Y para eso tendremos que hacer popó Por toda la casa Y hasta llenaremos la alberca de caca Lo conseguiremos Bienvenidos A Roblox Uy, uy Amaneció muy feo eh Bienvenidos a Roblox, pero Necesito más caca, bro Me siento Sick Me siento enfermo Creo que debería de ir a hacer popó Y aquí está nuestra primera misión Así tal cual Ve a hacer caca De esto trata el juego Este es nuestro cuartito Y supongo ya saben de que va esto Ya hemos jugado muchísimos Necesito más Necesito más dinero, necesito más sueño Necesito más calor, necesito más frío Pero ahora llega la verdadera decadencia Necesito más caca ¿Dónde está el baño? Espera, aquí tengo familia Hola Mira, sí Es nuestro papá Te pareces mucho a mí eh Digo, igual y por algo soy tu hijo Vamos a buscar el baño Tiene que ser Aquí está Tenemos el baño amigos Así que A hacer probablemente nuestra primera popó del día Presionó la E Y ahí va muchachos Puja, puja Más fuerte Bien, empujamos Nos dieron punto cuatro de caca Ahora Tenemos que bajar Ay no amigo Ay no Lo dejó literalmente así bien café Bájale, bájale al baño Bájale cochinote Bájale, bájale Que termine todo verde Bien Y ahora Tenemos que lavarnos las manos ¿Cómo que ir con tu papá? Yo, yo, yo quiero lavarme las manos Las manos No, que cochinote No se lava las manos Papá Te voy a contar Aquí hice una cacota Así bien grande Papá Me siento enfermo Y sigo haciendo mucha popó No te creo hijo Dad Por favor usa tu Tu popmetro No, no me digas que van a sacar una herramienta Para medir la popó O sea No, no, no Cuenta las partículas de popó Y moléculas que hay en el aire Ok Es El popó El popómetro Así le vamos a llamar 0.4 de popó Eso no está Eso no es demasiada popó Ahora ve a tu entrevista de trabajo De verdad necesitas ese trabajo hijo Ok Pues vamos a hacer popó de nuevo Supongo El popómetro O sea ¿Te lo puedes creer? Bueno Más caquita Empuja Empuja Necesitamos subir nuestro poder de caca Aunque ¿Cómo le vamos a hacer para aumentar? Porque en estos juegos Siempre van pasando cosas No Ya ¿Cómo es de la popó? ¿Cómo? ¿Cómo que me la coma? ¿Qué? No No Yo Yo no quiero hacer eso Dios mío La verdadera decadencia de Chuy Mine Se la comió Se la No, no Se la va a comer No, no Aquí vamos No Se la está comiendo Ay no Ay no Papá Esto es lo que hago Por faltar a la entrevista de trabajo Acabo de comer mi popó Mídeme con el popómetro Vamos a ver cuánto tengo Papá Estoy aquí para que me midas Por favor Utiliza el popómetro Y dime cuántas moléculas Y partículas de caca tengo Ay no Es que es que ni siquiera me quiero imaginar eso De intentar comer popó No, 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 no Por favor Mídeme padre Ok Saca el medidor Y tenemos Vamos a ver 1.2 de popó Creo que sigue estando muy bajo Eh Si Eso todavía no es preocupante Por favor Voy a trabajar Ah Tenemos que tener otras ideas Vamos A por el Martillo del garaje ¿Para qué? No tengo ni idea alguna A ver Vamos a abrir el garaje Pero Antes de que Yo agarre el martillo Quiero visitar un poquito Por aquí afuera ¿Qué tenemos por aquí afuera? Se parece el mapa esto mucho Al de necesito más calor Al primer juego de todos Y mira Hay una persona bailando Por aquí al fondo Hola Ah A ti te dono Robux ¿Cuánto ha donado la gente? Mira, mira El mayor donador Ha dado mil Robux A este juego Toda la gente que aparece aquí Es fan de la caca Así que Yo te voy a donar Mira Diez Robux ¿Te parece? Vamos a apoyar Este juego Porque se ha atrevido A hacer un juego Sobre popó Y ahora sí Continuamos Con nuestras misiones Vamos A agarrar El martillo Por aquí Listo Tenemos el martillo Aunque parece un poco El martillo De Thor ¿No? Somos Thor ahora Pero en lugar de tirar rayos Tiramos caca Somos el Thor de la caca Rompemos El Ok Eh Rompimos el toilet Eh Eh Ok Papá Ya no hay baño Y yo déjame te digo Que tengo diarrea Papá He roto el baño Ahora sí Estoy seguro De que Tengo más moléculas De popó Ok Voy a volver A testear contigo Saca el popómetro Por tercera vez Y tenemos 2.6 Vamos subiendo Poco a poco Aún no es suficiente Aún no es suficiente Popó Eh Ya te estás Eh Y pregunta De hecho ¿Cómo estás consiguiendo Un más popó? Espera ¿Qué? No te voy a decir Mis planes secretos Papá Pero necesito Más popó ¡Haz popó en tus libros! Y son 6 misiones Bueno amigos Eh Están Estense preparados Para ver lo peor Haré popó En mis libros De la escuela Esto es por las maestras Que me dejan tarea Ahí va el primero Oh no Oh no Oh No No Lo acaba de dejar café Esto Esto parece un brownie Parece pastel de chocolate Bueno Segundo libro Amigos Vamos a dejar Nuestros libros Todos cafezosos ¿Ustedes tienen Alguna historia Así de popó Interesante? Yo Tengo una historia Muy curiosa Ay no Esto Aquí Aquí si lo dejaste verde Esto si Vete a checar Con el doctor De la panza ¿Cómo vas a hacer Popó tan verde? Yo tengo una historia Curiosa Y es que Una vez A mi Me dio como que Diarrea así Bien tóxica Pero También Como que estaba Enfermo De 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 la tos Entonces Tosí Y pues se me salió todo Esa es mi gran historia Ok Sé que nadie quería escucharla Pero bueno Ya la tienen ahí Cinco de seis Nos falta aquí Nos falta este libro Último libro Al que le hacemos poposilla Y de hecho Está bien verde Verde por aquí Verde por allá Y verde por allá Al fondo Papá Me estoy pudriendo Por dentro Ay no Ay Caca en el aire Están viendo esto Alcanzan a ver Como la partícula Que está aquí Al medio de la pantalla No Imagínate respirar En esta casa Ha de apestar Horrible Papá Ponte mascarilla Estoy aquí de nuevo Para que me hagas el test Ok Y lo saca Por cuarta vez Popómetro Nos marca Doce Doce Amigo Eso es demasiado Popó Aún no es suficiente Quédate en casa Tenemos que hacer Ahora Popó En la bañera Amigos No pensé que me iba a atrever Ay no Que Que Ok Reto No toques la popó Que está en el suelo Cuidado No quiero trocar Mis propias poposes Vamos a hacer popó En la tina En la bañera Lo va a hacer Lo va a hacer Es lo peor Mira mira Se está poniendo rojo No Eso ni siquiera es popó Está toda líquida Esto ya es diarrea Y Y Y me puedo Me puedo dar un baño De popó No 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 te la creo No No te la creo Lo que estoy haciendo No Ya Me voy Me voy Ojalá Ojalá hubiera un botón llamado Olvidar mis últimos cinco minutos de vida Papá ¿Cuánto tengo? Ya sabes para que estoy aquí Padre Mídemelo Mídeme el popómetro Que No quiero ir a la entrevista de trabajo ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo papá? Dime 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 15 17 Ok Nada mal Aún no es suficiente Quédate en casa hijo Ok Vamos a ponernos más serios amigos Vamos A abrir La instalación de agua Que se encuentra En el garaje ¿Sabes qué misión estaría muy turbia? Que nos pongan A hacer popó En el desayuno Aquí en la comida Porque vean Se ve bastante fachera A ver Esto que está de color morado No sé que sea Pero esto de aquí se ve como salchicha Acá tenemos Bueno no No sé que sea la comida Que hicieron para el desayuno Vamos a abrir aquí Instalación de agua La abrimos No abre Tenemos que utilizar este crowbar Y ahora sí Lo golpeamos Ahí está amigos Y ahora Hacemos popó En las tuberías Oh Eh Eh Y esa Y esa posición para hacer popó Dejamos café en la tubería Ahora Cada vez que alguien abra agua En la casa Va a salir popó Va a salir caca Papá Estoy arruinando toda la casa Porque no me dejas faltar A la entrevista de trabajo ¿Cómo la ves? Hola papá Jeje Te hice una pequeña bromita Ok Voy a testearte tú Mister Smartpans Vamos a tener como Veinticinco ¿No? Eso yo calculo A ver Casi casi Veinticuatro punto ocho Fallé por dos décimas Mira esto papá Punto punto Vamos A prender la regadera Ahora La bañera ¿Ustedes cómo le dicen a esto? La Sí ¿No? La regadera de toda la vida O bañera No sé cómo le digan Coméntenme cómo le dicen Y de qué país son Ay no Y sale Ajá Y como dañamos la tubería La ducha Ahora sale con caca Oh my god Yo Yo no pongo Ni una mano aquí Bajo este agua Eh Turn on tap Ok Ahora No Ahora prendemos los grifos del baño Y también el de la cocina Y te imaginas que inundemos nuestra casa de caca Oh my god Papá 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 Toda apesta Toda apesta ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto? Sí Sí Mídeme 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 ¿Cuánto es? Veintisiete punto ocho Aún no es suficiente Tenemos que llamar A unos amigos ¿Dónde está el teléfono? Teléfono Es ok Número de nuestros amigos Necesito que lo recuerden ¿Ok? Cuarenta y cuatro Cincuenta y uno Veintitrés Cuarenta y cuatro Cincuenta y uno Veintitrés Aquí tenemos el número Vamos A marcarle A nuestros compis A nuestros colegas A nuestros amiguis Ey ¿Podrían ustedes Hacerme un pequeño favor? Uy Ya llegaron Ya llegaron nuestros panas ¡Hola! Pero ¿Cuántos son? Y No te la creo No te la creo Se están pedorreando En la casa ¡Wow! Exactamente Está saliendo Como lo planeé ¡Oh! La casa ahora es café Y Hala Ok Hay Hay manchas cafés En la pared No voy a preguntar De qué es esto Y Y se fueron mis amigos Si mira Mis amigos solamente vinieron A pedorrearse Y se fueron Bueno Papá Dime cuánto popómetro Tenemos Esa era Ese era mi plan final Eh Hola ¡No! Espera Bro Ok Voy a probarte Que hay mucha popó Mi papá se negó A medirme Bueno Ya tocó la misión favorita De todos Hacer popó En la piscina ¿Por qué un juego De necesito más? No es un juego De necesito más Si no tienes que llenar La piscina De algo Vamos A la alberca Que Ah caray ¿Dónde está la alberca? ¿Está por aquí atrás? Creo que Si mira Aquí lo tenemos Ay 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 Amigos Una sola misión Llenar La pileta De Poposita De heces Le voy a dar A la E Y Y lo vas a hacer Tú mismo No No te la creo No te la creo Lo Lo hizo Hizo un grito ¿Quiénes vienen? ¡Las vacas! Uy Las vacas Las vacas Tiran muchos gases Metanos ¡Mu! ¿Qué es eso? Alguien necesita Mi ayuda ¡Mu! ¡Mu! Voy a llegar Para allá Ahí va la vaca Ahí va La vaca Helicóptero Increíble Muchachos No 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 Lo va a hacer Lo Dios mío Dios mío Lo Lo está haciendo Está llenando la alberca De color café ¡Mu! Todo para ti Muchas gracias Vaquita Y desaparece ¿Verdad? Y se va La vaca Se va volando Ay no amigos Y saben ¿Y saben qué es lo que tengo que hacer ¿Verdad? Esto Es el paraíso Imagínate Tener tu casa Y cada día Poder relajarte En tu preciosa Alberca de caca No te lo creo No se ve nada ¡No se ve nada aquí abajo amigos! ¡Ah! Está todo café Sube Sube Vámonos Vámonos Hay que entrar por nuestro cuarto Y avisarle a nuestro papá Papá Te he llenado la alberca No tenía agua Pues ahora ya tiene Hola padre ¿Conseguiste el trabajo? No Aún no lo consigo Por favor Checa mi popó No puedo ir Por favor Digo Por favor No puedo papá Mide 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 Tenemos que tener ya como 100 ¿No? 100 de popó al menos ¡327! Eso Eso ya es demasiado ¿Eh? Ve a trabajar No No quiero No quiero Tengo que hacer más popó Cierra todas las ventanas De hecho Por allá hay un dato curioso Que no me lo sé Eh Un humano Creo que si llega a ser Una tonelada de popó En toda su vida O sea Imagínate eso Tú vas a ser una tonelada de caca En todo tu ciclo de vida Desde que estás chiquito Hasta que ya eres un abuelito Todo viejito Ok Ya cerramos todas las ventanas Ahora Tenemos que Prender todas las lámparas No sé por qué Tengamos que prender todo eso Pero mira Me di cuenta de que Aquí hay otro número Número de El Hitman Esto ha de ser Para sacar otro final Porque este juego Cuidado Tiene Aunque no lo crean Más finales Que si quiero conseguir Ay no Pero que juego más raro ¿Fuegos artificiales? Y aquí me apareció Otra opción Desbloquear el Bad Ending Ok ok Espérate No no Yo estoy sacando El final bueno El final canónico Me Me faltan dos En el baño debe de haber Para prender la luz ¿No? Ok si Y me falta uno más amigos ¿En mi cuarto será? No mira Este ya le di Ya le di también al cuarto Aquí del señor padre Me falta uno Debe de ser en el garaje ¿No? Si mira Ahí está Listo Apagamos todas las luces Más 500 de caca ¿Pero por qué me dan Tanta caca? Porque las partículas De popó No pueden escapar Probablemente sea por eso Hola papá ¿Qué? Punto 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 Mídeme 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 No quiero chambear Estoy todo lleno de popó 827 Y aún no es suficiente Para ti Padre En serio ¿Quieres que vaya a trabajar Con tanta popó encima? Pues mira No me dejas de otra Voy a hacer popó En el sofá ¿Cómo la ves? Soy como un perrito No entrenado Toma Toma Te dejo No 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 Le cambiamos el color Al sillón Ahora es café Y pues bueno Ahora también te hago En la alfombra ¿Cómo? Toma Alfombra de color café Y ahora Y ahora En los cabinets ¿Dónde son los cabinets? ¿Qué tengo que hacer popó ahora? ¿Qué es un cabinet amigos? No sé dónde tenga que hacer popó ¿Será por aquí? ¿Será por acá? No ¿Será por acá? No ¿Será? Ah mira De hecho aquí aparece Endings desbloqueados 0 de 4 Son 4 finales Los que vamos a tener que conseguir Es aquí amigos Es aquí Es aquí ¡Vamos! Lo dejamos aún más café De lo que ya estaba Y son 3 No No te la creo Aquí debe de haber Aquí están los dos que faltan Toma Hacemos popó en uno Y ahora Atentos a mi modo Spiderman Toma Me tepeo hasta acá arriba Mi sentido arácnido Y listo Ahora No Popó en la comida Ok Bueno Yo la avisé Ay no Está café No, no, no Y ahora vamos al segundo Y ahora vamos al tercero Y ahora Vamos al cuarto Esta casa ya es tóxica Cualquiera que entre Si llega ahora Al que le pedí un paquete de Amazon Ya abre la puerta Se va a morir Va a inhalar algo de aquí Y se va a morir Se va a ir directo al hospital Hola padre Hola padre ¿Qué es ese olor? Es la popó Que te he estado diciendo Oh Tómate una ducha Después puedes ir a trabajar Oh Pero papá Sobre eso La ducha Está llena de popó Ya no podemos ducharnos La ducha La ducha es café ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto es? Dos mil Dos mil Ciento siete Y aún así No nos deja Nah Ve a trabajar Tú Pequeñín Ah Es que ¿Qué más podemos hacer? Ya Ya no se me ocurre Nada Ya hemos llenado De popó Absolutamente Todo Tenemos que recoger Diez flores Bueno Una Dos Tres Cuatro Miren Voy a recoger las de mi color favorito Que Bueno No es tal naranja Así que voy a agarrar Azules Cinco Seis Siete De ustedes ¿Cuál es su color favorito? Es el rojo El blanco El azul El Mira Una moneda El rojo Amarillo Morado Verde ¿Quién sabe? Uy Mira El ramo se quedó aquí Haz popó en las flores Ok Hacemos popó en las flores ¿Qué te parece? Ahí está Y ahora Agarramos No Le vamos a dar un ramo de flores marrón a nuestro padre Hola papá Una flor Para otra flor Esto es porque no me dejas faltar Oye Se dan cuenta que está como que Miren Miren Está como que un poquito marrón aquí dentro Tú sales de la casa Y el aire Está limpio Pero cuando entras acá El aire Se pone café Ya de tanta popó ¿Qué hay? Dios mío Toma señor padre Aquí están las flores que me pidió Te las regalo Sí Finalmente ¿Cómo estuvo el trabajo? No No papá Aún no voy a mi entrevista de trabajo Solamente te quiero regalar estas flores Te diré después Disfruta de estas flores Muchas gracias Oh no Se las aventamos No Está guacareando Está vomitando Fuera de aquí Fuera de aquí Aún no es suficiente Ok Ok Bueno Hacer popó En la fuente De aquí afuera Va a terminar café la fuente Cuidado Cuidado Vamos a terminar haciendo todo esto Marrón Todo va a ser café Toma La fuente es café Y ahora ¿Qué otra misión me dan? ¿Qué otra? Uy Se Uy 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 no La casa La casa amigos Estamos manchando la casa de popó No Ay no Bueno Voy a evitar esta mancha aquí en el suelo de popó Y ahora sí papá Déjame Faltar al trabajo Ok 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 Ahora ¿Por qué estás aquí? Bueno Ya sabes Estoy aquí para que me miras con el popómetro ¿Cuánto tengo? El popómetro marca 2800 Y aún no es suficiente No te lo puedo creer O sea ¿Cómo no va a ser suficiente? Tenemos que agarrar ahora El planeta popó ¿Es esto? Es Esto Esto es una tira acá de popó ¿Lo agarro? No Es una Es una cuerda Esa cuerda parecía popó Ok Llegó el momento amigos Todo Por la flojera Todo por faltar a clases Vamos Empuja Esto Es Por la popó Vamos Tira Empuja Ya se puede ver el planeta de caca Vamos Ahora Esto es el final El planeta está cada vez más cerca Se ha acabado Uy Creo Creo que la he liado Creo Sí Estrellé todo el planeta de popó Esto es cine muchachos Esto Definitivamente Es arte Escaneame de nuevo papá Vamos a ver cuánto tenemos de popómetro Tenemos Error Demasiada caca Bueno Creo que sí puedes quedarte en casa Yay Muchas gracias papá Muchas gracias papá No problema niño Pero ¿Por qué el piso está temblando? El planeta entero se acaba de hacer de popó Todo se hizo marrón Good ending Signo de interrogación Yo creo que sí Yo creo que sí es good ending Faltamos al trabajo al menos Somos unos vagos Pero Final malo Ahí espérate Tenemos que bajarle al baño Y ahora sí Cuando diga que tenemos que hablar con nuestro padre Nosotros nos vamos hacia el trabajo ¿Quieres desbloquear el final malo? Claro que quiero ¿Estás seguro? Sí No No me digas que va a ser de esto que le tengo que Sí Le tengo que picar a la E mucho tiempo Me voy a tener que quedar por aquí Esperando En este cuadrado verde Color verde Moco Así bien tóxico Listo Ha aparecido ¿Sigues por aquí? Claro que sigo Espera otros 60 segundos Ay no Bueno Un minuto A esperar Sí Ya apareció ¿Aún sigues aquí hombre? No No ¿Cómo que me esperé dos minutos? Ay ¿Lo que hago por sacar el final malo? No me digas que por brincar lo arruiné Oh Atentos Amigos Acaba de aparecer papá Listo hijo Es hora de que nos vayamos Lo conseguimos amigos Sacamos el final malo Nos vamos hacia la entrevista de trabajo Nos vamos a chambear Es la hora de la chamba Nos fuimos ¿Verdad? Sí 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 Nos estamos yendo Pantalla negro Final malo Bad ending El planeta se acaba de parar Eh Bad ending Tú fuiste al trabajo Bueno Este es el segundo final Aquí está el trofeíto nuevo Vean Es de color rojo La nueva popó Y para conseguir El tercer final Tenemos que llegar justamente A esta misión Donde yo ya estoy La misión de llamarle A unos amigos Nosotros la primera vez Que jugamos esto Hicimos pues la misión normal Nos acercamos aquí al teléfono Y aquí estaba marcado El número de nuestros amigos Pero no Lo que tenemos que hacer ahora Es memorizar el número Que está por aquí 88 72 21 Así que vamos para allá Y marcamos 88 72 21 Y le vamos a marcar Al Hitman Cuidadito Se viene Uy ¿Quién está ahí? Pregunta el hombre mafioso Yo necesito de tu ayuda No quiero ir a mi entrevista de trabajo Mi papá quiere que vaya Así que ya sabes Qué tienes que hacer Un objetivo ¿Eh? Escucha Closely Necesito Llegar por la medianoche Después Dispara una bengala Así que yo sabré Donde tú estás Y después de eso Considera Tu entrevista de trabajo Acabada O sea Estamos marcándole a A un sicario Vamos Vamos a hacer Que le haga pum pum A nuestro padre Bueno Vamos a dormir Uy Esto ya es diferente A la versión del good ending ¿Eh? Vamos a dormir Porque nuestro plan Tiene que ser En la noche Amigos Cuidadito Listo Ya es de noche Vean Está la luna Bueno De hecho No se ve ninguna luna Pero vamos Pero vamos para allá Tenemos que disparar a la bengala Nuestro Nuestro padre está dormido Míralo Míralo Está aquí todo mimido No sabe la que le va a esperar Ok Vamos a conseguir La cosa esta Aquí Vamos a conseguir la cosa aquí En los fuegos artificiales Lo agarramos Y vamos a dispararla Para que venga nuestra posición Uy ¿Qué es eso? Eso está gigante Bueno Ya tenemos esto Vamos a prenderlo Por aquí afuera Ahí está Prendelo Uy Voló Listo Ya sabe nuestra ubicación Disparamos la bengala ¿Dónde está la persona que contratamos? Espera Bueno Sí Vamos a esperar ¿Te imaginas que nos haya estafado? Cuidado Eso Eso no me va a gustar A esperar amigos Esa es nuestra misión ¿Dónde está la gente cuando la necesitas? Uy Ese Ese túnel brilla un chorro amigo Ese túnel brilla demasiado blanco Eso Eso es un túnel al cielo Mira 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 Es el cielo hermanos Pero no No queremos ir al cielo amigos Tenemos que esperar A la persona Hola persona Estás Ay Dios mío Me asustó Me asustó Escuchar Escucharon ese disparo Me acaba de asustar Y no es broma Si brinqué de mi silla Ve A checar a tu padre Le Le acaban de disparar a papá Estamos de acuerdo en eso ¿Verdad? ¿Papá? ¿Papá? Entraron por la ventana ¿Papá? ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡Está muerto papá! ¡No! ¡Pa! ¡Pa! ¡Papá! No habla nuestro padre Di algo por favor papá ¡No! ¡Papá! Yo Yo ¿Por qué hice esto? Solamente no quería ir al trabajo ¡No! Final Triste ¿Cómo se llama este final? Final Del asesino ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Una F Por el papá Amigos Una F En los comentarios Por el padre No se mereció este final Tres De cuatro finales Solamente nos queda uno Y vean El trofeo Del final de antes Es un cuchillo Tiene sentido Para conseguir Nuestro cuarto final Tenemos Que salir de la casita Y vean Por aquí Tenemos una pequeña moneda Escondida Al lado del árbol Así que vamos a recogerla La tenemos en nuestra mano Y nuestra misión Acaba de cambiar Ahora dice que Tenemos que tirar Esta moneda En la fuente Vamos para allá Y deseemos Un bonito deseo Si no Eso es lo que se hace Tú tiras monedas en la fuente Para desear cosas ¿No? Eh Vamos a desear por algo A ver Yo quiero Quiero faltar al trabajo ¿Cómo la ves? Yo quiero Que no tenga que ir a trabajar Nunca más Por el resto de mi vida Ok Ya lo deseamos Y ahora Si Tenemos Que volver Con nuestro señor padre Papá Acabo de pedir un deseo Espero Se me cumpla Porque este ya es El cuarto final ¡Uy! ¡Timbraron! ¿Escucharon eso? ¿Alguien está? ¿Hola? Ah Amigo ¿Por qué abres la puerta de mi casa? Espérate 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 Ahí está No No quiero que me estés espiando Míralo 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 Me está espiando este tipo Con un sombrero muy raro Ok Te voy a abrir la puerta Y a ver ¿Qué es lo que necesitas? Hombre de la lotería Ey tú Pequeño Hombre Chiquito Joven Ah sí Hola Le decimos Está tu padre en casa Tengo buenas noticias Para él Espera ¿Cuál es el What is the name The news? Ok Sí ¿Para quién es las noticias? Oh Las noticias son para Chuiminecito Ese no es nuestro papá Ese somos nosotros Ese soy yo Las noticias son para mí ¿Estás seguro? Sí Estoy 100% seguro De que me llamo Chuiminecito Ok Entonces Tengo una sorpresa Para ti Ganaste 100 millones De dólares Ganaste La lotería Amigos No vamos a tener Que trabajar nunca Espera Yo no compré Ningún boleto De lotería Uy Yo Yo lo hice Espera ¿Por qué? Te lo tengo que decir Siempre He jugado A la lotería Con tu nombre Y quería Que tú ganaras Para que tuvieras Un futuro brillante No yo Que estoy atrapado En esta casa Es por eso Que Quería Que fueras A trabajar Eso Es muy amable De tu parte Te quiero mucho Papá Nunca voy a tener Que trabajar Nunca más Pero compártelo Dinero también A tu papá Tu papá Fue el que te compró La lotería La terminaste ganando No sé Dale algo del premio El mejor final No va a haber problemas Nunca más Y con este cuarto final Que tiene El trofeo Forma de monedita Vamos a acabar El video de hoy Si te gustó Deja tu like Y suscríbete Y ya veremos Cuál es el siguiente juego Que la gente va a crear Porque ya no quiero Quiero más cosas raras No Paren esta moda Debe de parar No 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 ¡Ah!